Vamos a hacer ahora un tema que se llama Riquecho ¡Ahí va! ¡Qué es tu vida Riquecho! Y como siempre señor La vida da mucha vuelta Y en cada vuelta un amor ¡Qué linda fue tu familia! De aquella vida mejor Que se te fue tras mano En tu desgracia o lujo Al final de cada fiesta El fruto en la oscuridad Riquecho brinda por alguien Con sobras de los demás Y bien caúba y los días Afectándose el corazón La vida da mucha vuelta Y en cada vuelta un amor De un taquadán a la siesta Requecho se fue hacia el cielo, en su cara una sonrisa Y la tristeza del pueblo, lo han visto ya en la estrella Feliz en el más allá, abrazando a su familia Sonriéndose al contestar Baé para y corre quecho, siempre le dije señor La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor Baé para y corre quecho, siempre le dije señor La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor